Vamos a esperar a que se conecten las personas. Entra. Ok. Vamos, no puedo entrar. Ya está. Hola. No. Hola, no bienvenidos a Zona. Hola, Kitsia. Gracias por estar aquí conmigo. Espero que estén bien y que se hayan pasado un feliz año. Como se pueden dar cuenta, yo estoy un poquito enferma. Este, de la garganta y medio gripe. Pero estoy bien. Gracias a Dios. Gracias a las tres personas que están aquí. Yo voy a estar destapando un regalo que me llegó. Hoy lo recibí. Hoy recibiste regalo. Vamos que lo voy a poner a este lado. Me lo envió una de mis colegas. Aquí está. 9000 razas 1. Vamos a ver si se conecta a alguien más. Es que se me cayó mi teléfono en donde voy a estar mirando los mensajes. Porque no tengo un tripi chiquito para poner mi teléfono aquí de frente. Somos cuatro. Ok. Gracias por ser cuatro. Vamos a esperar a más chicas. Les voy a contar un poquito de lo que me pasó. Este, el, bueno, antes de empezar, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Gracias por siempre estarme apoyando. Y primeramente, gracias Marisela por este regalo. La verdad, me gustó bastante. El detalle que tuviste conmigo no lo he abierto, pero te lo voy a destapar. Este, gracias, gracias por acordarte de mí. Y aquí lo tengo conmigo. Hola, Liz Pérez. Gracias por estar aquí. Gracias a las que se están uniendo. Gracias, gracias, gracias. De repente, como que no me salen todos los comentarios rápido. Pero sí, gracias a las que están aquí. Ah, para hacerles la historia no tan larga. Él, somos cinco. Hola, Tania. Gracias por estar aquí. El día 24 en la noche, aquí en Cabrera del Norte, estuvo lloviendo cañón a todo lo que daba. Y hacía un frío. Entonces, uno de mis roomies salió a tirar la basura, pero se fue como un macho alfa, todo empoderado, sin suéter, nada más en camiseta tiró la basura. Y cuando regresó, me dijo que se sentía un poco mal, pero como ya nos íbamos a ir a la cena de Navidad, porque fue en casa de una de mi hermana, pues nos fuimos para allá un ratito, ¿verdad? Entonces, este, Swashes y más, gracias por estar aquí. Pues nos fuimos para allá y cuando regresamos, seguía lloviendo hacia un frío del 2000 demonios. Y regresamos y me dijo el niño que se sentía súper mal. Entonces, le chequé la temperatura y ya tenía fiebre. Tenía una fiebre de 101. Entonces, este, dije, no, pues ya le pegó el virus, ¿no? Ya saben ustedes ese bicho desgraciado. Pero, gracias a Dios, no fue eso que le pegó. Tenía fiebre, entonces yo le di medicina. No se quería componer de la fiebre y toda esa onda. Entonces, agarré y en la madrugada, él dejó de respirar. Empezó como a hacer, así como que se le pegaba la garganta, no sé qué pedo. Y yo me asusté y le decía, ¿qué tenías, qué tenías, qué tenías? No, no es eso. No es lo que se están imaginando. Entonces, el 25 tempranito en la mañana yo me lo llevé a la sala de emergencias y estuvimos ahí el 25 y el 26 a los 26 salimos. Y cuando yo llegué, yo les dije, verdad, yo pienso que tiene el, ya saben qué, el bicho raro ese. Y me lo revisaron y me dijeron, no señora, ese su hijo en el pasado ha tenido asma. Le dije, no, pues él es asmático. Dijo que tiene un ataque de asma, pero un ataque de asma de frío. No, no es asma de la temporada, es asma que le pegó frío en el pulmón. Saludos a todos, a todas las seis personas que están mirando el video. Y este, y pues ahí nos quedamos y ahí tenía el frío. A todo lo que daba le pusieron su nebulizador, le pusieron el inhalador, uno que se llama, no sé si podría decir las medicinas, pero le pusieron un nebulizador, vamos a dejarlo así. Y luego le dieron un inhalador para estar inhalando en casa. Y como yo me quedé ahí con frío, no llevaba nada de suéter ni nada de eso, sí me dieron una cobijilla ahí toda puñetona, así bien delgadita, pues la veneta no cubría. Pues si creen que me dio una, me dio una, una garganta seca y me siento mal de la garganta. He estado enferma de la garganta, pero tampoco es el virus porque nos hicieron la prueba los dos y estamos negativos, gracias a Dios, pero pues ahora ando enfermando, ronca, tuve gripa, no me ha dado fiebre, pero me duele la garganta horrible. Ya me acabé cuatro tarros de miel con limón que no se imaginan. Ahora sí, vamos a, vamos a lo que vinimos. Ya les conté el chisme por qué ando así como ronca y tan cerpedo, pero no es porque tenga eso. Estoy bien, bendecidamente y les quiero decir feliz navidad a todos y próspero año nuevo, porque no sé si me voy a conectar para año nuevo, pero si les tengo un video para año nuevo que va a salir el viernes, entonces ahí para que se lo esperen. Sí, gracias a Dios no es eso. Mi roomie ya está bien, trae una tos de perro que no puede con ella, pero está usando su inhalador y está todo bien, todo está bien. Ahorita les dieron una maquinita que se llama nebulizadora, pero la tengo que ir a sacar de la farmacia, pero estoy esperando que mañana me paguen para completar porque pues mis hijos no tienen médica y entonces pues necesito hacer los pagos, ¿no? Y no está tan barata la máquina, entonces la tengo que comprar, pero como no ha completo, pues ya mañana justo, entonces mañana, mañana se arregla ese pedo. Sí, yo sé, para ir al hospital hay que tener mucho cuidado, no andar tocando nada. Ahí me dieron como un saquito así completo de a pieza a casa, como un overol, como de telita blanca y con guantes y tapabocas y todo ese pedo. O sea, no, no, yo no estuve expuesta a eso. Sí, ya mañana. Liz, gracias por estar aquí. Y ya mañana, gracias a Dios, vamos a ver qué onda con esto y ojalá que yo pueda ir temprano a cambiar mi cheque porque ya saben que mañana se va a saturar el banco. Donde está el banco aquí está muy, muy pesada la línea siempre, pero voy a ir temprano a hacer mis cosas, cambio mi cheque y ya le compro su máquina a mi niño y ya le sigo haciendo sus nebulizaciones que necesita y pues yo me voy a componer, o sea, es obvio que yo voy a salir de esta onda, no sé cuándo, pero yo voy a salir. Ajá, sí, exacto. Y estoy, estoy contenta en ese sentido, si me entienden, de que me llamaron y me dijeron que es especial, ya saben. Bueno, vamos a abrir la caja. Esta caja me la estuvo enviando 9000 rosas. Uno, este, me la envió, creo que de regalo de Navidad. Es una caja que está súper pesada. Yo solo sé que vienen tres cosas aquí porque ella me dijo que escogiera tres cosas, pero el resto no sabemos, chavos. No sabemos qué viene aquí. Gracias, 9000 rosas, uno. Y los paquetes ya están llegando a mi casa porque cambiaron el chico del correo, lo cambiaron, no sé qué hicieron con Justin, creo que lo corrieron, no sé. ¡Wow! Ya la abrí, ya dije, ¡wow! Nadie está aquí, Nadie, no la miro a Nadie. Hola, Isaías, yo ando acá toda acelerada. Arturo, hola, ¿cómo estás? Espero que estén bien todos, que estén bien de salud. Yo ahorita me tomé mi miel con canela, limón y ando tratando de hacer mis cosas. Esta caja me la estuve enviando 9000 rosas, y como se dan cuenta, viene llena, atipujada de cosas. Me envió Eminence de Peanut Butter. Me envió estos que son Eminence de Miel con Chocolate de Arturo, hola. ¿Ponte la carne? Ahí está, ahí está ya. Ay, sorry, sorry, chavaza. Vamos a esperar a que se vuelva la conecta. Qué oso, qué oso, qué oso. Vamos a esperar a que se conecten. ¿Ya se volvió a fresar? Sí. ¿Sí se volvió a fresar? Oh, no, ya no más. Ok. Ya, a fresa. ¿Ya se volvió a fresar? ¡Ah! ¡Ah! Dice, hola, Arturo. Más alto y vuelve a entrar. Ya volviste. Ay, no, qué oso con este internet. No es una excusa, no es una excusa, pero es que de verdad hace un frío del demonio que todo congela. Hasta el pinche internet se congeló. Dije yo, ¿verdad? ¿Qué chingados pasó? ¿Ya se volvió a congelar? No. ¿No? Ok, sorry, sorry. Hola, Ana. Hola, gracias por estar aquí. Sorry, chavas. Sorry, ando, ando tratando de arreglar mi internet, pero no se podía. Bueno, estábamos con que me envió unos M&M's. Fíjate si está congelado. Y me envió otros M&M's. Y unos M&M's de semilla, estos de pinups. Está, esos sí, 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 sí nos gustan a todos. Y me estuvo enviando este paquetito. Viene bien empaquetado. Aquí para que me dé una sorpresa. Dice que es un charcol activo en polvo. A mí me encanta el carbón activado porque con ese puedes lavar tus dientes. Puedes hacer muchas cosas. Y wow, está grande el botecito. Te puedes hacer mascarillas y te puedes hacer muchas cosas con el charcol activo. Y muy bueno. ¿Ya se volvió a ofrecer, verdad? No. ¿No? Este. Escríbanme ahí si se está mirando. Porque creo que se está fristando otra vez esta cosa. Estoy, estoy. Ok. Dice mi hija que todavía estoy ahí. No sé. Vamos a ver. Vamos a ver. Espéreme, espéreme, chavas. ¿Se mira, Fúbita? ¿Se mira? Mira. No, no, mira. Vamos para acá. O sí, dice que estoy en vivo. O sea, ya. Ya, ya. Relájate. Dice, sí se ve bien. Ok. Me estuvo enviando una paleta. Ay, me envió el taco. Me envió el taco. Gracias, Marisela. De Glamline. Me envió el taquito. Vamos a olerlo. Vamos a darle la respectiva olida del taco. Que ahorita no huelo casi, pero vamos a tratar de oler. A ver a qué huele. A ver si huele rico. Que se ve, dice Arturo. Ok, gracias, Naye. Oh, my God. Eso está bien bonito los colores. No huele a nada. No huele a taco. Esos son los colores. Gracias, Marisela. Gracias por este regalo. Dice el cabellazo de ahora. El cebollazo. Oh, sí, el cebollazo. Ahora sí vamos a tener la de las cebollas. Para hacer una colaboración. Todas las que tienen el taco, Tania, y todas ellas. Ay, me envió, me envió una blusa. Si es una blusa, si es una blusa. O si es una blusa. Ay, está bonita. Está bonita la blusa. Déjenme la pongo. Espérenme. Déjenme la pongo. Vamos a ver si nos queda. A ver si no se mira ahí todo mi cuerpazo. A ver si no se mira allí mi cuerpazo. Mi cuerpazo de princesa que tengo. Ay, ya se me está riendo. Yo bien, yo bien alocada. Ay, Marisela. Le atinaste a mi talla. Mire. No sé si se puede mirar, pero está bonita. Es de pico para abajo. Y tiene los solanes así. ¿Eh? Ahora sí vamos a andar bien. Perras, vidas empoderadas. Primera, es la primero. Marisela. Lee la nota. Oh, aquí tiene una nota. No había visto la nota. Sorry, sorry. Espérenme. Dejen afinar garganta. Porque ya me ando poniendo más roca. ¡Feliz Navidad! Así dice. ¡Feliz Navidad! Les deseo una feliz... Espérenme, ahorita los voy a leer. Dice. Les deseo una feliz Navidad a ti y a tu familia. O sea, a tus roomies. Sí, mis roomies. Ay, gracias. Dice. Dice. También. También espero que les guste el pequeño detalle que les envié. Y a tu niña, espero que les guste su mochila. Creo que con la blusa que te envié, exageré con la talla. Pero era la que más me gustó para ti. El estilo. Y los chocolates son para tus roomies. Espero que lo disfruten. Ay, gracias. Antes te meten nueve mil razas. O sea, chido. Aquí está la nota. Gracias, gracias. O sea, que los chocolates no son para esta cavernícola. Son para mis roomies. Ahora sí, vamos a leerlos. Dice. Gracias, Ana. Qué hermosa. ¿Verdad que está bien bonita? Miren, la blusa está súper hermosa. Súper sexy. Como me gustan. Yo le la rodeo. Qué bien, Mari. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Muchas gracias, Marisela. Me encantó la blusa. Miren, se las quiero volver a presumir. Está súper hermosa. Me voy a ver bien chula. Sexy empoderada. Ajá. Obviamente, es larga. Va a tapar la pantufla. Si me pongo unos leggings. Se va a mirar bien. Y me envió esta de rosas. De Bad Embody Works. Ella me dijo, escoge una. Y yo les escogí esta. Es una crema para manos. Gracias, me encanta. Ajá. Todo se ríe. Y esta es otra de Peach. Esta me encanta. Esta es la favorita mía. Y esta de Amber. Esta nunca la he olido. La voy a probar. A ver qué onda. Me encanta. Gracias, gracias, gracias. Sí, no se nos va a ver la pantufla. La pantufla va a estar bien protegida. Oh, me envió un bolsillito. De su marca. Nueve mil rosas beauty shop. Para que vayan y compren en su tienda. Oh, me envió una paletita. De estas que son para mezcladoras. Profesional. Y trae su propia espátula, chavás. Mira, la vamos a abrir. Gracias, Marisela. Ay, no está garganta. Dice, me dijiste una de las sugari y no supe cuál era. Sí, era esa. Gracias. La espatulita para mixtear. Y la planchita viene bien con su... Aquí le metes el dedo y aquí puedes mixtear y hacer tus colores. Está súper padre. Ay, te veo que es bien bonita. Gracias. Gracias por decirme que estoy bien bonita. Sí, está bien bonita. Está bien bonita, Naye. Y trae más cosas aquí adentro. Oh, trae un labial. Trae un labial que es de nueve mil rosas beauty shop. Pero pienso que estos son labiales de crema. Pienso que es el número 06. Sí, está bonita la blusa. Me encantó. Voy a llegar al año nuevo a casa de mis comadres. Porque allá me la voy a ir a pasar. ¡Ya llegué, comadres! ¡Ay, huele bien rico! ¡Ay, hice el labial morado hermoso! ¡Hermoso el morado! Gracias, Marisela. Gracias. Está súper divino este labial. Me encanta. Pero viene en otro empaque porque sus labiales de ella son diferentes los otros. O sea, tiene dos diferentes empaques. Sí, está bien bonita. Voy a llegar. Ya llegué, comadres. Ahora sí. Ahora sí les voy a buscar un buen compadre. ¡Ay, niñonguis, niñonguis! Oh, esos son los nuevos. Ok. Miren la diferencia de un labial. Porque yo tengo un morado de ella, pero son dos moradas diferentes. Este es el que yo tengo, que es este empaque. Y este es el que ella me acaba de mandar. Por si lo quieren comprar. Por si lo quieren a comprar. Ah, sorry, chaval. Ya me atono que me enviaste eso. Siendo el favorito. Sí, están bonitos. Están bonitos los labiales. Me gusta. Me gusta. Bueno, vamos a dejar esto por aquí. Y ahora me envió otra crema. Esta. Que es la de Forever Red. O son cuatro cremas. Gracias, Marisela. Y me envió un... ¡Ay! Ay, mami, me lo paso, por favor. Me envió un... Una pintura que se activa con agua. Yo nunca he usado esta. Solo va a ser la primera vez que la use. La voy a estar usando. Yo en el tono que me envió es el favorito. ¡Ay! Es el morado. Es el tono morado. Ella sabe que ese es mi color favorito. Es un... Es un liner, yo creo. Uy, no viene... No viene húmedo. Viene seco. A ver, vamos a oler a ver si huele. No huele a... No huele a nada. A niñogui huele. Uy, le envió... Uy, esta es la mochila. Uy, mira, mami. Mi roomie está aquí. Miren, esta mochilita la dio a mi nena. Está pesada, ¿eh? Está bien pesada y tiene sus agarraderas. Es de piel y es como de esa piel acapitonada que le llaman. Está bien bonita de adentro, mira. Está súper hermosa. Y luego tiene su... Su chichita aquí, su pompón este. Y se amarra de aquí, me supongo. Ven, mami. Ven y dile gracias a Marisela. Está bonita. Para ahora que... Ahora que tengan que volver a... ¡Ay! Tiene sus orejas, Federica. ¡Ja, ja, ja! Tiene sus orejas. Está bien bonita. Gracias, Marisela. Gracias. Gracias, gracias. Dice, muy linda, me gustó. Tiene su... Su chichita. Sí, tiene su cosita. Está súper hermosa, chavas. Está súper hermosa. Y pues, eso fue todo lo que... Lo que me estuvo enviando Marisela. Este... Muchas gracias, Marisela. No te vengas molestado, pero gracias. Gracias. Estoy feliz con... Con mi blusa y mi charcoal y con todo lo que me mandaste. Y con mi paleta de... Con mi paleta de la... De la del taco. Su... Súper buena. Sí. Préstame la mami. Sí, tiene su... Tiene su chichita. Su... Su cosita de enfrente. Y tiene orejas. Pienso que es como de un conejo, ¿no? Miren, tiene sus orejas. Y tiene aquí su... Su colita. Así como... Así como la colita del conejo, pues. Y está bien espaciosa. Aparte que adentro trae otro bolsillito. Aquí. Tiene un bolsillito extra. Para que guarde sus cosas de ella, pues. Ahora que ya anda creciendo. Y este... A veces garra mis bolsos, ¿verdad? A veces garra mis bolsos viejos. Y pues ella ahí los tiene, pero... Ya va a tener su... Ya va a tener su... Ya va a tener su propio bolsillito ahí. Está bien bonito. De acá es de piel. Y del otro lado es como de... Como... De peluche así. Que se mira. Y está grande, ¿eh? Está grande. No es pequeñita. Te mami. Muchas gracias. Enfrente. Sí. Cuando ella la tenga por atrás, se le va a mirar eso. O sea, la chichita y todo. Muchas gracias. Vamos a leerlos ahora sí. Porque yo andaba acá en música y ni leía nada. Ni leía a nadie. Pues todos andaban riendo. Pienso yo de las tonterías que digo yo. Porque de qué más se van a reír. Así es. Para que lleguen los festejos de dinero bien. Me empoderadas. Sí. Vamos a llegar con nuestro... Ella va a llegar con su mochilita. Yo voy a llegar con mi blusa. Y ya vine. Nada más que a mis comadres. Pues no me puedo llevar pesado con ellas nada. Pero... Pues ya llegué. Ya saben cómo. Sí. Estuvo todo bien bonito. Y... A mis rubios pues les va a encantar sus chocolates. Porque a ellas les encantan los chocolates. Y eso. Casi se me quema el caldo. Ay, no. Siempre se les anda quemando la comida cuando entran conmigo. A todo el mundo se queman la comida cuando entra conmigo. No sé por qué. Si yo no hago tanta huya. Vamos a... Vamos a ver los labiales. Qué tan duraderos son. Porque ya secaron el mate. O sea, sí secan el mate en mate. Y pues mire. Ya le di una pasada con la toallita. Otra pasada con la toallita. Y no quiero sacarte. Este... A mí se me quemó ayer mi comida. Oh, wow. A mí... A mí una vez que estaba en el chisme con Marisela. Dejé los chiles de la salsa. Nombre hechos carbón. Hechos carbón. Dice... Es que no... Es que no están... En ninguna... Eso que no sale. Pensé eso. Miren, no se quita. O sea, sí son buenos los labiales. Les estoy diciendo y animando a que lo compren. Ahí en 9000 rosas. Un novio de shop. Los que nos pueden conseguir. Como siempre, chaval. Ya saben que cuando se puede... Cuando se puede ayudar a la economía de una empresa. Hay que ayudarle más a las empresas que hacemos nosotras mismas, ¿no? ¿Comiste carne al carbón? Arturo. Arturo se burla de... De las comidas quemadas. Si supiera Arturo todas nuestras tristes historias que tenemos para contar. Ay no, ya no aguanto mi garganta. Es una cosa horrible. Pero lo bueno que mi niño ya está mejor. Ya está mucho mejor. Eso es lo que más me da gusto pues. Y alegría de que ya está mejor. No, de que... De que para mí es un gusto. Yo siempre las apoyo a todas. Nada más que... Miren chavas. No se sale ni con la toallita. El de aquí porque no estaba tan seco. Pero no se sale. No se sale con la toallita desmaquillante. Aunque ya le estoy dando y dando. No se sale el labial. Es el que me puse para la colaboración del viernes. Les voy a traer el labial de abajo. Que se llama Locochon. Y lo pueden conseguir en 9000 los Asuna Beauty Shop. Y está súper bueno. Dice si. Enseguida recordé. Arturo se ríe. Nomás poquito dice. Yo ahorita me hice un maquillaje súper express. Porque yo ya me había quitado mi maquillaje. Y me puse unas pestañas súper chiquititas que tenía por ahí. No hice tanto. Wow que pigmentación. Si tienen buena pigmentación. Y tardan para salirse. Saben que tengo el rojo putón. Y me lo llevé para la cena. Bueno aquí fue la cena en mi casa. La cena fue de pavo al horno. Y obviamente tenía bastante mantequilla. Y yo con mis chavas. Y de verdad que no se me fue el labial. Excepto de esta parte de aquí. Se fue bien poquito. Pero si te pones tantita. Así como vaselina o algo. Y la haces así. Se te vuelve a acomodar el labial. Y te dura. El labial te dura bastante. Eso es lo que me gustó. Saben la formulación. Porque algunos otros se cuartean. Y se pegan. Y se caen. Y ese no. Dice. Yo quería la pomada. Y luego eché con los tonos. Para hacer mi pedido. Dice no me antojen. Arturo quiere que no lo antojemos. Así es chavas. Yo espero que se lo hayan pasado bien en navidad. Como ya saben. Yo les conté mi triste historia. De navidad. Que. Pues lo que pasó con mi niño. Y luego me tuve que ir al hospital. Y luego de ahí. Pues ya regresamos a casa. Y yo se andaba bien agüitada. ¿No? Porque la prueba esa. No te la dan luego. Luego Sock. Sino que hoy nos llamaron. Y pues. No. O sea. Tienes que esperarte todo. Todo ese tiempo. Para esperar la respuesta. Y pues andas toda agüitada. Andas toda. Así como. ¿Qué pedo? ¿Qué hice? ¿En qué momento? Y yo lo cuidé mucho. Más que nada. Porque él ya. Al tiempo atrás. Tuvo transfusiones de sangre. Entonces hay que cuidarlo más. Dice. Apenas estoy tomando. Las fotos de los tonos. Y las fumadas. Porque. Me enfermó mi sobrina. Y mañana no tenía tiempo. Ok. Exactamente. Artur. La insertidumbre. De saber. ¿Qué pedo? ¿Qué hice? ¿Dónde fui? ¿Por qué llegué? Y traje eso para mis hijos. Porque yo realmente. Ellos yo no los saco para nada. Yo soy la que voy al trabajo. Y regreso. Y díganme loca. Lo que sea. Probando. Echando y echando alcohol. Tengo pompillitas de alcohol. Y desinfectante. Entonces no. 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 ¿Cómo les dijera? No tenía como. De dónde había pasado. Sí. Espero que la sobrina de Marisela. Que su manager de la Marisela. Se componga rápido. ¿Ya se hizo esto, Chilita? No. Espero que la nena se componga rápido. María. Que esté bien. Que le llegue su salud de volada. Y eso. Exacto. Y de verdad que. Yo compro alcohol cada vez que puedo. Y cada vez que nos dan chance. Porque aquí la tienda te lo miden. Solo puedes llevar todos por persona. No más de dos. Entonces. Por eso. Ajá. Y luego los inhaladores. Los albuteroles. Se llama albuterol. El medicamento. Que le dan al niño. La verdad son costosos, chavos. Cuestan caro los inhaladores. Esos. La máquina. El expensador. Y todo eso. Cuesta caro. No. No sale tan económico, ¿no? Y esas cosas. Dice. Sí, Mari. Pronta recuperación. Sí, claro. Los niños son. Los niños son los más vulnerables ahorita. Aunque la gente dice que no. Pero yo en lo personal he ido a la tienda y he mirado mamás con sus niños sin mascarillas. En las tiendas nos traen a los niños sin mascarillas. Y se me hace una. Como dijera. Pues sí, son unas inmaduras. Son unas irresponsables de no cuidar a su vida. Sí, gracias. Ya anda mejorcita. Pero estoy haciendo el caldo de pollo para que. Sí, el caldito de pollo. Con el caldo de pollo se recuperan más, más, más pronto. Y eso. Como les digo. También, chavas, hay que recordar que pues ya saben. Todo lo que pasó este año fue de la patada. Perdimos gente súper valiosa y maravillosa. Y mucha gente perdió sus trabajos. Perdimos trabajos. Y fue un caos este año. En serio. Qué mala onda. Ándale, Nayeli. Los padres, algunos traen mascarilla y los niños no. Y algunos papás tampoco traen mascarilla. Y si les dices algo, se enojan y te empiezan a insultar y a decir de cosas. Ajá. Así es, Tania. Así sacan a los bebés. Y luego pues, Tania, compartimos el mismo territorio, ¿verdad? Y pregúntenle a Tania, ¿ha estado frío? Después de Navidad, Augusto, es un frío infernal. ¿Qué horrible estaba el frío? Sí, es un año terrible. La verdad que mis respetos a las que sobrevivimos. Porque te vamos de darle muchas gracias a Dios de que estamos aquí. Porque muchos no la contaron, la neta. Y es bien gacho este pedo, la verdad. Es bien. Es feo en muchos sentidos, chavas. Es feo en muchos sentidos. Porque estamos colgando dilitos. Hoy estás y mañana te cargó el payaso. Y ya, te cargó el payaso. Ajá. Ojalá que sí nos vaya mejor. Ojalá que sí nos vaya mejor. Mami, chame las labesas. Ojalá que sí nos vaya mejor. Porque la verdad, la verdad, está acá, mi hijo. Yo ahorita estoy descansada otra vez de mi trabajo. Me descansaron de mi trabajo desde el 24. Que fue el último día que trabajé. Hasta el día del 2 de enero vuelvo a agarrar mi trabajo. Porque, pues, están cerradas las iglesias y todo eso aquí, ¿verdad? Pero ya el 2 de enero vuelvo a regresar a mi trabajo. Pero yo sigo haciendo noches, así más. Sigo sacando dinero de donde puedo sacar dinero. No me aguito. Hoy, ahorita voy a recibir mi semana de fondo. Y, pues, eso es lo que tengo. Acá ya tenemos. Uh, la, el alcohol. Ajá. Hay una línea muy delgada entre el lado. Exactamente. Así es, Arturo. Hay una línea delgada entre lo que, lo que uno pone y Dios dispone. La verdad. Miren, aquí tengo mi alcohol y como acabo de toser y aquí andan mis roomies. Pues, prefiero echar en el ambiente así se muere el bicho y ya. Sí, qué mala onda, la mera verdad. Que este año, a las 12 de la noche, en lugar de decir feliz año, hay que decir gracias a Dios mío. Y que Dios les dé luz y paz eterna a los que se fueron, sinceramente. Porque no solo fue, ya ven que también nuestra amiga Ana, pues, desafortunadamente se fue. Muchos familiares de algunas de nosotras también se fueron. Es gente conocida y todo eso, la neta. Eso no es nada bonito. Ajá. Así es, chavas. Hay que darle gracias a Dios por todo por lo que tenemos, porque comemos, porque tenemos un hogar, por lo que sea. Y no culpar. Otra cosa que les quería decir. Qué bueno que estoy en live aquí en YouTube, porque yo casi no soy mucho de hacer live en YouTube. Pero tenemos que tener conciencia que lo que nosotros hacemos tiene una consecuencia. Nuestras propias acciones tienen consecuencias y no podemos ir culpando a terceros de lo que, las consecuencias que uno tiene, ¿no? Por ejemplo, a mí me han enviado mensajes, no voy a decir el nombre, pero diciendo que por mi culpa o que no, de una persona está mal. Y que por mi culpa esa persona cerró sus redes sociales y no es mi culpa. Fue la decisión que ella tomó, porque yo realmente con ella yo no interactuaba mucho. Entonces, son cosas que no, si me entiendes. Así es Tania, así es Tania. Yo le agradezco a todas las que me apoyan, siempre les agradezco, soy agradecida y también soy muy directa. Por eso mucha gente a mí como que no, porque yo soy bien directa. No dicen que la gente anda buscando gente honesta supuestamente, pero cuando se encuentran con alguien que practica la honestidad, salen ofendidos. Entonces, pues así está la onda, así está la onda aquí, en estos momentos. Espero que todos estén bien. No sé qué van a hacer para Azucena de, hola, hola Marleni, gracias por estar aquí. No sé si todavía sigue aquí. Así es, hay gente que no acepta sus errores si te mandan a culpar o siempre están poniéndole el dedo a la gente como, ella fue la culpable, ella que no me apoyó, ella que esto ya que el otro no, la persona que te va a apoyar, te va a apoyar. Hay muchas, hay muchas chavas que hacen maquillaje realmente bien bonito, o sea, hay muchas colegas como las que están aquí conmigo. Y no porque, no porque yo un día no entre, que significa que ya no la estoy apoyando, significa que estoy ocupada haciendo mi vida. O sea, todas tenemos una vida, todas tenemos un trabajo, todas tenemos algo que hacer. Y no podemos como, ay, que estar culpando a la gente. Oh, gracias, Lee, gracias, Lee. Sí, no, no podemos, no podemos estar culpando a la gente, chavas, porque cada una toma sus propias decisiones y cada una hace lo que, lo que ya quiere hacer. Así es, son muchas cosas que pasan, pero pues cada quien, ¿no? Como, como les digo, hay gente que tiene mucho talento y hay veces que no avanzan y hay gente que, que solo por una gracia se da, pum, se va para arriba como espuma. Pero es la suerte de la persona, o sea, es la suerte que tienes tú. Puedes, puedes hacer algo y etiquetar a alguien que tenga millones de suscriptores y no puedes caer en gracia. Y puedes hacer, cometer una tontería hasta sacarte un moco enfrente de la cámara y subirlo y te puedes hacer vibrar. O sea, te puedes, te puedes agarrar miles de seguidores. Marlene, lo que pasa que mi niño estuvo muy enfermito y nos fuimos al hospital y ahí en el hospital, pues ya saben, ¿no? Ahí lo tiene súper bien frío todo y pues después que estuve ahí con el niño, pues salí enferma también yo y gracias a Dios ahorita ya estoy bien. Bueno, digo yo estoy bien, ya estamos en la puerta de salida, ya, ya hasta el lunes me voy a trabajar. Marlene, yo ahora voy a sacar un moco a ver si me hago mirar. No, o sea, en serio, en realidad, no han visto, no han visto en TikTok la señora que se hizo sus chonguitos así, pegó tres brincos. Tiene más de 15 millones de vistas por hacer así chuchuitos y hacer tres brincos así. Nieguenlo o no lo han visto. Anda, la amiga, es verdad. Exactamente Liz, hay chavas que tienen talento, o sea, hay muchas chicas, podría mencionarlas a todas ustedes porque realmente me gusta el trabajo de todas ustedes, me gusta cómo ponen su empeño, me gusta todo lo que hacen, pero una cosa que a mí me gusta y otra cosa que yo obliga a toda la gente que le guste, yo les puedo apoyar dándole share, promocionando y todo eso. Y yo no soy nadie, si me entienden, así como ustedes lo hacen conmigo, yo lo hago con ustedes. Me ha fijado de Luisa de TikTok. No, no, de verdad, esa señora, esa señora solo se agarró unos chongos así, unos chongos podongos, así que se hizo y se agarró sus dos colitas y pegó tres brincos literalmente, literalmente pegó tres brincos y se hizo viral, tiene más de 15 millones de vistas, la mujer está. Y luego hizo otro video, no me acuerdo que así, como haciéndola así, brincando, tres brinquitos y otros 15 millones de vistas, tiene un chingo de veces a su señora. Pero o sea, cada quien, si me entienden, cada quien lo hace, cada quien hace sus cosas y pues así, así es la vida, chava. ¿Tú crees su suerte? Sí, en serio, vayan a mirarlo, vayan a mirarlo, vayan a mirarlo, búsquelo. Ay, no. En serio, no. Hay cosas, hay cosas inauditas que pasan. Y chavas, esta blusa que me regaló Marisela, porque esta me la acaba de regalar Marisela, me la, acá traigo la etiqueta, está súper calientita, ya siento, ya siento el, el fuego del infierno con el, el fuego del infierno. Marisela, está bien calientita, o sea, es una blusa así, así como sexy, pero como está bien gruesa, la tela está calientita. Estoy tomando té de canela con limón y con este, miel y de hecho ya, no hombre, consumí miel a lo cañón este, este mes he consumido miel a lo cañón, bastante miel y he hecho muchas cosas. Así ya siento el fuego del infierno. Voy a llegar con mis comedores, les voy a decir, ya llegué, siento el fuego del infierno aquí. Sí, siento que, siento que ya ando bien acalorada, bien acalorada. También las luces ayudan un poco a que uno se acalore, no, pero sí. Ay, no chavas, así es este pedo, ¿cómo ven? Ponle, ponle ajo, cebolla y suenan, fíjense que el, el día que mi niño ya no podía respirar, que le hacía, y no manchen, me asustaba en gacho porque me dijo, mami, ayúdame porque ya no puedo respirar. Yo ya sabía, yo ya sabía, yo ya sabía de su enfermedad de mi hijo de antes, pero yo nunca lo asocié, no, ya ahorita cualquier estornudo y dices, ah, es coronavirus, es coronavirus, pero no, no es eso. Sí, no me va a quedar exorcional, dice la, la no de mi rosa sonada. Y este, y le hice, te ves, le, me miró un remedio en YouTube, muy bueno, por cierto, porque sí se le quitó la tos y como que se mantuvo un poco, que rebanen cebolla morada, chavas, cebolla morada, como la mitad de la cebolla morada, rebanada en tajadas, le exprimen el jugo de un limón y muelen un ajo con el jugo de limón y se lo echan ahí, en crudo, y le ponen dos cucharadas de miel y lo, lo están mueven, 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 la cebolla se va a hacer como, como aguadita de la misma miel y con el machaca frijoles, lo aplazan y el juguito que sale se lo dan a beber a los niños o ustedes y si se quita, chavas, se le quitó la tos, pero era una tos bien fea que le agarraba, pobrecito, pero ya está bien, como les digo. Así. Ay, atro. Dice que va a caminar decirlo con un posteo, ojalá que no, que llegues con bien a tu casa, vete con cuidado, usen la mascarilla, usen el hem sanitizer y por favor, pónganse en el tapabocas a ustedes y a sus niños. Así es, chavas, ¿cómo ven? Sí, Nayela, mera verdad. Y luego era el Danielito, o sea, no es que yo sobreproteja más a Daniel, pero algunas de ustedes ya saben que él estuvo un poco enfermo años atrás y a él le pusieron transfusiones de sangre y le pusieron transfusiones de plaquetas, entonces él está, como dijeras, él es muy vulnerable a los virus, entonces a él, nosotros, en realidad, mi Meritzel y mi hijo, el grande, nosotros lo sobreprotegemos mucho y lo cuidamos demasiado. Como yo les digo, tengo muchas botellas de alcohol de estas por donde queda en mi casa, en cada cuarto y uno, en el baño, en la sala, y cuando entramos nos esprayamos alcohol y limpiamos todo con alcohol, pero aún así, chavas, un descuidito, miren lo que pasa, siempre pasan cosas. Ya te imaginas, dice, yo pongo todo a hervir, ajo, cebolla, canela, en la taza y le pongo el limón y la miel. Eso también es bueno, también saben, el limón hervido con la miel y las pirinas también es muy bueno, o sea, hay muchos remedios caseros que sí son buenos, chavas. Pero es que, de verdad, aquí en Carolina del Norte hay un frío excesivo horrible, horrible que hemos llegado a los 15 grados y esta semana va a bajar mucho más, o sea, no sabemos qué pedo con el clima, pero está feo. Dices, todos se ríen. Ya, ya pienso, ya, ya me miré llegando, ¿no? Así es, chavas, y pues nada, yo solamente les quería compartir y decirle a Marisela, y no solo a Marisela, no solo porque me mandan cosas, tengo que agradecer, yo tengo que agradecerle a todos, a todos, porque siempre me apoyan, si me entienden, pero Marisela, gracias por el detalle que tuvisteis hace con mis hijos y hacía conmigo, muchas gracias, me gustó mi detalle y voy a andar bien encremada, bien encremada, bien encremada, bien dolorosa, bien dolorosa. Dice, yo también tengo un chingo de botellas de alcohol y me lo echo de diario con hielito. Ay, esa Marisela, no, Marisela, yo, yo quisiera potender un chingo de Red Bulls ahí, toda la collection de Red Bulls y andarme Red Bulleando, pero no se puede. Demasiados remedios. Arturo, de verdad son buenos los remedios, para un apurito rápido sales, sales del apuro, sales del apuro. Me gustó la blusa, ¿saben? Porque me quedó así como un poquitito holgadita, no, no, no me queda así como toda embadurnada, me queda así como, sí me queda bonita, sí está un poquito flojita, pero está bien, me gustó, gracias Marisela, me encantó, es más, me encantó, mañana me voy a comprar unos leggings, porque con eso no se va a notar, ya saben qué. Sí, desde adentro, hay que desinfectarse, no, desde adentro, pero ¿cómo nos desinfectaremos desde adentro? Como Marisela se desinfecta, estaría buena la oferta, ¿no? Yo no tomo, esa es la única cosa mala, pues que yo no tomo. Ajá, no tomo ni consejos, imagínense el licor. Ay, no. Sí, ¿verdad? Y luego, mi color de blusa que casi no tenía, solo tengo una blusa roja y esta color vino, está bien bonita y les digo que está calientita, está calientita, siento el fuego del infierno, dice Nayeli. Siento el fuego del infierno por todos lados, dice. Sí, pero con un brasier, obviamente rojo, porque el que traigo, pues es blanco y se nota como está, está abierta hasta abajo, o sea, no, no, no está abierta así nomás, está abierta como hasta donde empieza mi primer lonja, pues está bien. Está bien porque ahora sí voy a salir así, ahora sí, miren toda la lonjura que tengo. Hasta me voy a tomar una foto de cuerpazo completo y la voy a, la voy a subir a Instagram, aunque mi tóxico se enoje. Está Nayeli dice, la de ella se esconde. Ay, no. Sí. Sí, oye, ándale con esa monita que pusiste, así se mira, este, esta, parece como vestido, está bien bonita, en serio, está bien, monta la blusa. Me encantó, gracias. La bronce de perras. Así es, chavas. Y lástima que estamos lejos todas, pero ojalá que algún día nos podamos encontrar y nos podamos reunir. No me imagino el desmadre que se va a armar ahí. Dios tú nomás, no me... Para, para, para la operación. Ja, esa Nayeli. Yo no me quiero operar. Yo este año decidí, esta vida decidí ser gorda. La otra ya decidí, quiero ser una Keiko. Cuando ya me muera y resucite, quiero ser una Keiko. Sí, me encantó mi regalo, Marisela. Muchas gracias, en serio. No solo me encantó la blusa, me encantó la taco, me encantaron las cremas. Los dulcecitos para mis niños, si supieras que tienen dientes de dulce, menos el, el, el esqueleto rumbero, el Daniel. Sí come dulce, pero no que digas a quien le encanta, pero sí le gustan, o sea, sí le van a gustar. Gracias, Liz. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, ojalá que ya para esta semana, sí, porque ya entré a trabajar. De hecho, empiezo a trabajar sábado, domingo, lunes, me toca trabajar. Y luego me toca ir a la casa grande. Y ahí hay unas personas de la tercera edad, que es a los que yo les trabajo, son unas personas adultas. Y yo hago una casa ahí Entonces, este, si quiero estar bien Porque si no estoy bien Yo voy a hablar sinceramente con la señora Y le voy a decir, mira, yo estoy enferma Y mis hijos están enfermos Y yo no te quiero ir a enfermar, dame una semana más Y yo te limpio tu casa, porque Sería muy mala onda de mi parte Ir y enfermarlos Porque ellos ya son ancianitos Y a mí no me gustaría que algo les pasara Me sintiera yo con una terrible culpa Y la verdad, no, no me gustaría Prefiero ser honesta, aunque no genere Un poco de dinero, pero prefiero ser honesta Dice, yo en la otra vida quiero ser una Una perrilla de mi vecina Porque le quiero hacer algo buena Esta Te pasas tu Muy lejos demasiado Dice, si Arturo, muy lejos estamos Ay no, con la Con la Marisela que quiere ser Como la perra de su vecina, no hombre Si verdad, hemos adoptado a los perros Como, pues si, los hemos En, eh, encaprichado Mucho, pero está bien porque A veces se lo merece Se lo merece La, la, y se muere de la Estataria también Neta que De repente Si me dan ganas No dice, no dice la de darle Pero un tragazo de Al alcohol este Al alcohol Así, alcohol etílico Echármela A ver, que pedo Si ya para mañana Resucita No se ve que Estabas enferma No estaba tan activa En el Instagram Sí, Liz Pero ya estamos pasando esto La verdad Ya tiene una semana De eso Entonces ya estamos En salidita Salida de todo esto Y yo Yo tampoco Lo sube tan activa Si subía cosas Pero No, así que anduve En el chisme Con las chavas Ahí mandando Este extraordinario Eso Ya saben No, porque a veces Pues mi niño De verdad Se puso bien malo Y dure tres noches Chava sin dormir Cuidándolo Porque de verdad Dejaba de respirar Y pues me da pendiente Que se fuera a quedar ahí Y yo Y bien Durmiendo bien rico Pues no, verdad Entonces uno Como mamá Siempre tiene que sacar La cata por los hijos Y pues ahí andamos La chata Ándale, tú no tienes razón La chata Es una de ellas Con ese alcohol Emborracha Cuando No alcanzaba Para comprar tequila No te pases Si yo digo diario Una copita Nomás para andar ahí Y se muera No, imagínense No, imagínense Que Que estás Que nos tomáramos Esto No No, no, no Así es chavas ¿Qué van a hacer De cena Para año nuevo? Yo Voy a ir a casa De mis compadres Como ya les dije Este Quieren que yo les cocine Eso voy a ir para allá Voy a cocinar A ver que cocinamos Todavía no estamos seguros Pero a ver Creo que vamos a cocinar Cerdo Ándale Soches El vicio Está canijo Toman eso Así Toman eso Los señores ¿A poco Si toman eso Los señores? No Si este alcohol No se puede tomar Creo que se muere La gente Quiero hacer un pozole Pero no sé Ay, qué rico Eso estaría rico También pozole O algo así Calientito Yo el del cena De navidad Hice birria Me quedo bien rica Y se acabó todo Así Yo tengo ganas Yo tengo ganas De probar Ese que se llama Chompipe Dicen que es bien rico No sé Mi mejor amiga No hace mucho Pero como ella está en California Pues no me puede convidar Pero La vuelta de mi trabajo Así lo vienen Para tomar Órale La marisela Ella fue por Ella fue por el chesco Y sé Qué rico Soches Uy, hoy se pozole Para navidad Y ya se acabó Por fin Sí, ¿verdad? En En navidad Y el año nuevo Deberíamos hacer intercambio Pero de comidas O sea Te sobró esto Te lo cambio Por lo que te sobró A ti Y así Para comer diferente Y no estar comiendo Lo mismo Ay, no No tomes eso Ay, no Así es Así es, chavas Yo me la pasé En casa de mi hermana Con sus hijos Y recibieron Sus regalos Mis rumies Y ya de ahí Pues yo les entregué Sus regalos A mi familia Y me vine a mi casa Y aquí abrieron Sus regalos Mis rumies Ya se acabó No invitaste Dice Swashes Ay, te acabo Mis maruchan Ay Marisela Ya me vi comiendo Maruchan Y si son ricas Las maruchan Con queso No han probado La maruchan Con queso Una receta rápida La maruchan Con queso No, hombre Sabe bien rica Bien rica Con queso fresco No con queso Del que se derrite Con el queso fresco Se hace como 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 así Como esponjita Y sabe bien rico Cuando lo estás masticando Si no Y brindamos Brindamos Con nuestro Con nuestro Con mi saludo Que hago Estaría bien Estaría bien Ojalá que de verdad Si un día Nos podamos Conocer Ya este Ya se está poniendo Mejor Ahora que venga Papi Biden Se va a poner Mejor este pedo Ahora que llegue El Papi Biden Ajá Van burro No hombre Cuando va a llegar Nayeli Va a llegar Todo intoxicado El cerdo Del pozole Ni verlos Que Dice Dice Tania Que tampoco Ya no los quiere Ver los recalentados Taca dijo Si no El burro El burro Gilemos Se pasa Arturo Ay no Si verdad Estaría Estaría rico Comer de A mi Díganme Que de Tragadera Yo estoy Dispuesta A tragar A la Tragadera Arturo Se ríe Si ya me imagino Arturo Caminando en la calle Para su casa Muerto De la risa Y la gente Por las ventanas Dirán Ahí va el loquito Riendose Ya somos Dos Yo igual Lo más importante De todo esto Que Que comieron Rico Aunque haya quedado Recalentado Y se lo sigan Comiendo Como mantener Feliz a Nayeli Comiendo Bravo Bravo Nayeli Eres de las mías Lo bueno Que tu no engordas Eso es lo bueno Si esta calurosa Esta calurosa Nueve mil razas Uno se ríe Se ríe Se ríe Se ríe Es lo más Es lo más importante Es Estar felices Aunque estemos Con el corazón Roto Espero no se me corte La señal Ya vengo En el taxi Ok No te preocupes Arturo Si se te llega A cortar Pues 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 si animador Lo importante Que estuviste Aquí en el chisme Te miraste Todo el chisme Y todos los regalitos Me dio Me dio Mi raza Eso es lo malo Nada más De que queda Bastante comida Y luego Ya no sabieron Ni que cosa Hacer Con tanta comida Que queda La panza llena Dice Arturo Ay no Ay no Eso si Y cuando Cuando vas a hacer Un en vivo Marisela En En Youtube A mi casi Como les digo Youtube No me gusta Porque ahorita Que dije Lo de las medicinas Creo que por eso Se me fue el internet O no se si fue Porque se fue Ay no Se pasa a la Marisela Que le ponga Su corita Al internet Ay no 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 Dice Se puede Se puede Imaginar Que nunca Se nos cayera El internet Porque cuando Se nos cae Nos ponemos Locos Todo el mundo Se pone Locos Con la caída Del internet Si Marisela Anda con todo Y todo Anda duro Con todo Anda feliz Marisela Que es lo importante No Anda feliz Marisela Que le importa Ay no Yo no he puesto Internet Soy muy coda Para Aparte Marisela Marisela Pero puedes pedir El hot Hot pots De la escuela Y con eso Lo puedes hacer En tu casa Lo puedes usar En tu casa Ese te lo dan Como ilimitado Bueno Yo no lo tengo Yo tengo El spectrum Pero Hay gente que lo tiene Y dice que lo pueden usar En sus televisiones Y todo Es bueno Es bueno El de la escuela Acá La buena señal Si me vengo Riendo en el taxi Ni me aguanto Ya lo voy viendo Riendo hacia ahí Soy muy coda Marisela No se queden calladas Chavas Díganme algo Cuéntenme algo O yo ni puedo leer Los mensajes O que pedo Y que Que onda con los precios De Glam Y se pasó Glam Y con sus precios Segunda está dando El 30% Y te quiere El envío Te lo quiere Cobrar Como Wow Se ve Escribiendo La risa Si verdad Yo soy muy bien Mensa Mi chacmaco Tiene el de la escuela Pero yo no lo uso Suel No Para Para robar No No este Pero es un wifi Es como wifi Este Marisela Él lo puede usar Tú lo puedes usar Y lo puedes usar En tus televisiones Por eso es lo que yo Tengo entendido La verdad No se En chingas Que bien Su cara Toda seria Ya bien Que lo conocen A Arturo Que es un poco serio Chavas ¿Quién ya hizo Su champú De Su champú De De bicarbonato ¿Qué reseña Tiene sobre El champú De bicarbonato? La la lleven A mi casa No Si se puede usar Si lo puedes usar Si lo puedes usar Puedes usar la clave Y ahorita está funcionando Se están funcionando Esas cosas No sé No sé Por cuánto tiempo Se los van a dar Por ejemplo Yo lo personal Yo lo voy a enviar A mis hijos A la escuela Este año Decidí que se acaban Hacer la escuela En la casa Todo el tiempo Por propia seguridad De mi hijo Daniel Yo yo aquí Dice ¿Quieres que fueran Mis vecinas? Después Si van a decir Que O Nayeli De tu casa Es a Nayeli De veras Hablando Hablando De este tema Que dice Nayeli De que cuando Llega la gente Y llega la gente A visitarte A mi si me gusta Que me vengan A visitar Pero a mi No me gusta Ir a visitar A la gente Si vienen A mi casa A mi no me enfadan Pero si yo voy A la casa De la gente Yo pienso Como Nayeli Ya voy de enfadosa Con esta gente Ya hice El champú Y mi pelo Está Limpiecito Ni se me pone Grasoso Ya Ah si Ese champú Es bueno Para muchas cosas Para la caspa Para la crecida Del pelo Para que brille Para muchas cosas Dice Ay si Para que Me maquille Si yo uso También me dice Que bueno chavas Yo me lo he querido Cortar Pero la mera verdad Me arrepiento Digo Tranquilízate Satanás Porque te van a dejar Comodora Y pues no Por eso no me lo he cortado Pero ya lo tengo bien largo Ya lo tengo bien largo Y tengo bastante Acá atrás tengo Todo el otro mechón Mire O sea Tengo un chingo de pelo Ándale Hoy a pocos hachas Hace uñas No sabía que hacía uñas Voy a ir a su canal No sabía dónde voy a estar Entre las dos hachas Estaría padre Imagínense que todas Juntaran sus talentos Que todas juntaran sus talentos Qué buen trabajo se haría ¿No? Un salón donde unas maquillen Unas pinten Otras corten pelo Y hagan manicure Y todo ese pelo Estaría súper padre Que todas ganaran Y que todas generaran Anaís está disfrutando su pelo corto Pues a mí me brilla Y si ya me vi mi pelo Que me va creciendo más Ya se me fue la señal Ok Arturo No te preocupes Espero que estés bien Y que llegues con bien Ven a tu casa También a mí de repente Se me pone difícil Porque se me cierra la garganta Se me tapa Y no manches Me arde la garganta Bien gacho Pero fíjense chavos Que cuando echo el alcohol Como que me entra El olor del alcohol Porque puedo olerlo Puedo olerlo Y me entra el olor del alcohol Y como que me destapa Los pulmones Y no hombre Siento bien rico Lilo así como me entra El aire bien rico Eso sería genial Ya se me fue la fe Cuando seamos famosas Todas tenemos un Sí verdad No No y sería padre En serio En serio Sí Sería padre este Marisela Que Que pudiera ser así Y puro comer Nayeli no quiere soltar la comida Eso va en primera plana La comida primero Y después el trabajo Y después el chisme Si estaría padre ¿No? Y aparte Algunos chavos Tienen paciencia Para hacer cosas Yo no soy Yo soy un poco impaciente Yo todo lo hago Lo quiero hacer un poco rápido Para todo hago Las cosas rápido Puro comer Puro comer Puro comer con Nayeli Con Nayeli nos la vamos a ir Comiendo Porque Nayeli se a la cocina Estrella Verdad estaría chido No es que sí Estaría chido O sea Si de verdad Viviéramos un poco Cercas todas Y por ser que viviéramos Como a media hora Cada una de distancia Se buscara un local Se buscara un local A media hora Y todas llegáramos al punto Y todas empezáramos A trabajar juntas Generáramos juntas Y saliéramos adelante juntas Eso sería una bonita cosa Para hacer Pero Pues desgraciadamente Washington California North Carolina Chicago Diferentes lugares Estamos todas Entonces Texas Y todo ese pedo No imagínense Yo desesperadamente Parezco tortuga Me invitan Dice Arturo va a ser Nuestro Nuestro guardaespaldas El guardaespaldas De ahí en adelante El que nos va a cuidar La De 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 la gente desquiciada Que se está portando mal Sáquenla por tóxica Que no le gustaron sus cejas Sáquenla la chingada No lo se crean Que no le gustaron las uñas Sáquenla Ay no Ya verás Ya me imagino ahí Ya nos visualizamos todas Ay Ay no Y yo Yo más Así es Sería padre No Aunque Aunque Se podría decir Que son sueños guajiros Realmente No son sueños guajiros No son sueños guajiros Están bonitos ¿Verdad? Arturo afuera Quiere ser parte Está Está bien Nos conviene Nos conviene Porque ya vamos a tener Un hombre que quiere estar ahí Por su propia voluntad Para aguantar El ingenio De todas las mujeres Porque acordémonos Que cuando Andamos con Andrés Cada una se convierte En un monstruo diferente Entonces Ahí tienes Y una semana Le va a tocar a cada una De diferente manera Imagínense Pobre Arturo Va a quedar Loco y desquiciado De todas nosotras Entonces no Fuerza Algo chavas Este regalo Tiene una historia Este regalo Tiene una historia Rapidita Se las voy a contar ¿Verdad? Hace mucho tiempo Hace muchos años Dice No manches No llegué Yo estoy Rezando Para que no me llegue Andrés Ay sí Pinche Andrés Hace muchos años Muchos años Atrás Yo tenía ganas De unos tenis De estos ¿Verdad? Y yo trabajaba Yo me los podía comprar Pero yo quería Que me los regalara Yo quería Que mi ex pareja Me los regalara Pues yo le dije Que me los regalara Y él me contestó Bien culeramente Me dijo Ay no Dice Ten cinco dólares Y cómprate unas chanclas De las de tres dólares Así es muy culero Bueno Yo me las podía Comprar Pero yo no me los quería Comprar Porque yo quería Como que él me hiciera Ese detalle de regalara Así quedó el pedo Nunca me los compré Ni nada ¿Qué dice Tania? No leí lo que dijo Tania Dice Ok Y entonces chavas Ahora que ya trabaja Mi hijo Ajá Ahora que ya trabaja Mi hijo Pues mi hijo Se dio cuenta Cuando estaba Pequeñito ¿Verdad chavas? Entonces el día De navidad El 24 Bueno ya era 25 En la noche Mi niño me regaló Mis tenis Y son estos Yo sé chavas Que no costaban caros Pero yo no era Que yo no me los quería Comprar por Coda Yo solo Yo quería que él Me los regalara ¿Si me entienden? Y mi niño me los regaló Y son de estos tenis Me encantan Este tipo De este estilo De tenis Me encantan Son mis favoritos Y yo siempre quise Tener unos Pero que él me los regalara El Firulais Pero pues Firulais Era muy culero Y no me los quiso regalar Son me los regaló Mi hijo Y ando bien volada Con mis tenis Ando volada Con mis tenis Y ahora ando volada Con mi gusta Que me regaló Marisela Entonces imagínense Ando culeca Ahora con mis regalos Les quería contar Eso chavas Van a decir Ay que mamona Esta wey Pero eso pasó chavas Voy a leer Que dijo Tania Porque no leí Que dijo Tania Dice No sé Que fue lo que dijo Tania No me sabe Entonces Si Tania Fue un detalle Vi un momento de mi hijo Como les digo Si verdad Están bonitos Como les digo Él se dio cuenta Cuando estaba pequeño Sobre Él me los quiso regalar Ahora como ella trabaja Pues ya Tiene su dinero Y me dijo Mami yo te quise regalar esto Y cuando lo abrí Ay hasta lloré Como una magdalena Que él vaya Mañana mando a mi marido Que él vaya La verdad me perdí Del comentario de Tania No sepa ni que dijo Creo que anda Con Andrés también Oh ok Ay no que horror Que horror Andar con ese Infeliz Arrastrado Que nada más Llega Entre a nosotras Y se apodera De nuestro cuerpo Yo ando Desinfectenme Y desinfectenme Cada que toso Dice mañana Si no manda Mi marido Que él vaya Estuvo bien Verdad que si Arturo Estuvo bien padre Que me lo regaló Así es Pues así es chavas Yo no sé Yo no sé que más va a pasar En esta vida Este 2021 Ojalá que vengan Cosas bonitas Para todas ustedes En especial Para las chavas Que siempre han estado Conmigo colaborando Y las que siempre me han seguido Y las que yo sigo Siempre les deseo Muchas cosas buenas Para todos Si hay que planear El año Bien cucas Bien cucas Eso si No anden comprando Que el calzón rojo Y que la tanga morada Y que la tanga amarilla Y que la tanga Sin calzón chavas A como venga el año Porque no sabemos Con que ridicule Nos van a salir ahora O que bicho Van a crear Porque esto lo crearon Esta fue una guerra fría Que se aventó El presidente Con Con el mundo Y aunque la gente Día que no Fue una guerra fría Tengan en cuenta eso Porque que casualidad Que entraba Bien la gente Y ya salía mal Si me entienden O sea no Si Sin calzones Así que Que viernes sin tanga Viernes sin tanga Viernes sin chones Viernes Y vamonos a entrar el año Con todo Con lo que venga Con lo que venga Que venga con salud Con trabajo Y con cero enfermedades A ver como las arreglo Ni que fuéramos Ni que fuéramos a andar Descalzonadas Enseñando todo Obviamente se ponen El pantalón El vestido Pero sin tanga Chaval O sea Que hagan la onda Relajen la raja Dice Hay algo más Detrás de todo Un amigo tapón Amiga Un amigo tapón Y con eso Con eso Buenos resultados Para todo Nuestras intimidadas Andamos contando aquí Hoy chavales Quiero decir Una herveseña De esta cosa Esta cosa Es mágica Esta 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 cosa Te hincha Los labios Ya llegué Bienvenido Arturo Bienvenido Con el vestido No Imagínate Enseñando Toda la rana Y toda la mora El juicio No Ni Dios Lo mande No manches Chavas Esta cosa La pones a vibrar En tus labios Hi Mary J Ella es Mi amiga Mi amiga Mi mejor amiga Se llama María Sancho Es mi mejor amiga Este Si se ponen Esta cosa Se ponen Un poquito Como de De un De un serum De los que tengan Yo Yo me pongo este Miren Les voy a enseñar Este Y se ponen A vibrar Los labios Y se les hinchan En los labios Y se les hacen Como bien Suacitos Como esos labios De la De la Los que están En las de Instagram Que se les miran Así bien lisitos Así se les hacen Los labios Chavas En serio Pero es para Los labios De arriba Ajá Yo también te quiero Marga Yo siempre lo uso Antes de Antes de empezar El maquillaje Ajá Y aquí tengo El tuyo Y el de Tania Acá los tengo Acá tengo Los vibradores Acá están Miren Acá los tengo Están nuevecitos Solamente que Se me han atravesado Cosas chavas Y no pude hacer Pero ya los voy a enviar Este Y te lo pones Y andas Vibre Vibre No es serio Y solamente Usan Creo que es una pila Solo usa una pila De estas De la doble A Y esta es recargable Me la presto Mi hijo De su jueguito Y te lo pones Y vibra Vibra bien Mucho así Y antes de empezar Me lo pongo Me lo pongo Déjenme Déjenme quito el labial Para que vean Como si se hinchan Se hinchan bien bonito Para los labios Y a mi me gusta Chavas Me gusta que se hinchen Porque Te puedes poner mejor el No encuentro ninguno De mis espejos Van a creer este pedo Te puedes poner mejor el labial Te puedes poner mejor el labial Y Este Se te mira bonito Se te mira los labios Como más grandecitos Y aquí mismo Yo nada más Le pongo la La gotita Dice Pero no No le dejes Pensando No le dejes Pensando El labio Ya no quería Estar para Yo me voy Ay no Quieres andar Bien vibradora Lo ponen ahí Para que resbale Chavas Lo usan Como Como lubricante Para los labios Y vibra bien rico En los labios Dice Como pero Como lubricante Para los labios Si esto Cosas Lo usas Así como Para que Para que deslice Pues Puedes sentir La vibración Toda tu piel Así Toda tu piel Siente La vibración Se siente bien Ya ves Para que Vean María El vídeo A ver Y miren Miren como queda Ya se miran Más Más Hinchaditos De aquí abajo Luego Luego Se te hinchan Los labios Luego Luego Se te hinchan Y luego De ahí Yo me pongo Este brillito Que es De los labios Y Se siente bien Bonito En los labios Obvio Obvio Yo me lo dejo Un poquito Más de rato ¿Verdad? Pero se puede Se puede Mirar un poquito La diferencia De los labios Y te quedan Bien Bonitos Los labios A mi me gusta Para eso Y cuando traes Las ojeras De mapache Te lo pones Aquí Vibra 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 Y esto Se te infla Se te infla Bien Ajá Me gustó Bastante Muy funcional Muy funcional El vibrador No Esa Marisela No es serio Se te ponen Los labios Bonitos No sé No sé Si sea No sé Si sea Que te Con el masaje Que te da Como nunca Nos hemos masaqueado Los labios Bueno Yo al menos Yo nunca me masajeaba Los labios Y como Está vibrando Y vibrando Te masajeamos Entre los labios Hace como que Se te infle La boquilla Así Un poquito Y se te mantiene O sea No se te va Tan como así Ay que te dura 8 horas Inflada No, no, no Pero si Mientras te pones El labial Y tomas fotos Se te ve Un montón Los labios Ya me imagino Sus orejitas Sus orejitas Así chiquititas De Arturo Ojera O para las ojeras No orejas Ay Dios Dios Mis ojeras Con un cepillo De dientes O lo haces Con un cepillo De dientes No Con esa cosa Se van a poner Monta los labios Lo que es No leer bien No No De verdad Se te pone Se te pone Monta A mi me gusta No se Me gusta Me gusta usar ese Estuve mirando Y si se pone Si se ponen Si se ponen Monta los labios Me gusta Me gusta Se siente bonito Se te empiezan A hidratar Se te hidratan Los labios Si se te ponen Bonitos Me gusta Me gusta ese pedo Se excitan Se excitan Los labios Ay Si serio, chavas, se les ponen montos los labios con el vibrador, pero es exclusivamente para la cara, ahí claramente dicen letras grandotas, es un masajeador para la cara gracias Maria, gracias Maria así es yo creo que ya las voy a dejar, chavas, ya estuve aquí como una hora con ustedes, creo, no sé este, me voy a quitarles la blusa para la vuestra en año nuevo, ya ando caliente como les digo, bueno, ando no ando caliente se me subió el calor con estos, o no ando no ando caliente literalmente no ando caliente, ay no se pasan, se pasan ustedes lo que me hacen decir, lo que me hacen decir ay no Mayeli se ríe ay no, se pasan se pasan colosas ay no, 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 no es que es que está bien con tu masajeador y y tú caliente, ay no imagínense yo ahí bien loca y mis rumies escuchando ay no, no, no no hombre nada que ver, yo nada que ver con eso, yo soy niña buena yo no hago esas cosas del diablo ajá no es que la blusa de verdad la blusa está caliente es una blusa gruesa Marisela la debió de haber tocado es una blusa gruesa gruesa y pues no sé da calor da calor da calor con los focos y todo ese pedo da como como ese calor ajá y ando ando aquí pero no nada nada del otro mundo todo tranquilo todo relajado así es se pasan ustedes muchachas se pasan de onda relajen la raja nada que ver hola Brenda como estás saludos espero que estés bien tú y tu familia y la familia de todos los que están aquí presentes si vieron que le cayó bien al frío yo creo que si ahorita salvo a camillar me voy a andar toda cuca toda perra empoderada sin frío y todavía ajá yo creo la verdad la verdad si está calientita y luego como les digo chavas viene así en piquito no se puede mirar completo pienso si me levanto no se mira yo creo que se mira hasta aquí pero queda como hasta mitad de la pierna me queda porque viene así en pico de enfrente y de atrás también entonces esta blusa está bonita para usarse con unos legends yo no uso legends por lo mismo porque todo se transparente y se marca el pantuflón y pues no pero con esta se puede usar o con un pantalón que me quede bien apretado que se marque por ahí pues con esta lo puedo ahí disimular ajá así es porque no pienso que se me iría monta con una falda no uso faldas pero no pienso que se me pienso que con un pantalón ajá se ve bonita si se ve bien bonita se ve bien bonita obviamente con un brazo rojo y un bonito maquillaje hola Isaías o creo que aquí estaba Isaías desde hace rato no se ofrezó Félix porque aquí está ofrezado y eso muchas gracias Marisela por los regalos mi niña quedó encantada con su mochilita ya se la llevo yo con mi tacazo y con mi blusa con las cremas y con los regalos de mis hijos super encantada muchas gracias en serio espero que tu sobrina se ponga super bien y que todos ustedes chavas cuídense pónganse en el tapabocas chavas no se si tienen membresía de Sam's pero les voy a dar un dato pasame las mascarillas que están ahí mi hijo les voy a dar un dato en Walmart las mascarillas están carísimas de París las mascarillas se trae 30 mascarillas por 20 dólares en Walmart 17.99 más tax 20 dólares pero en Sam's si no tienes membresía pinta a alguien que la tenga está la caja de 50 mascarillas por 8 dólares ahí están las mascarillas adelante donde está el bicarbonato la cajita mascarilla y y trae 50 mascarillas si si trae 50 mascarillas miren esta es la cajita que venden trae 50 piezas son de las quirúrgicas y solamente te cuesta 7.99 8 dólares por 10 dólares está bien y vienen los paquetes individuales o sea si si no tienes trae 5 paquetes si no tienes tú si no tienes tú como como les dijera que que compartí con alguien o de las otras mascarillas no usen de las de tela porque no protegen ahora que fui al hospital con mi con mi roomie me dijo la doctora que no era buena idea traer las mascarillas esas de tela blanca de algodón esas no protegen y estas si protegen y solamente te cuestan 8 dólares y traes 50 mascarillas si no tienen la membresía pídanse la prestada a alguien si la verdad es una super mega ganga porque esta buena la caja y como les digo yo las he visto en la walmart super cara si en la farmacia ni se diga la farmacia solamente creo que trae 15 mascarillas por 14.99 entonces como adora cada mascarilla y estas pues si si duran si duran aparte que la puedes dejar en tu carro y como vienen en paquetitos individuales puedes ir sacando de una en una y no no se te contamina ni nada de eso en la tienda del dólar venden unos desinfectantes de aerosol que cuando terminas de usarla yo las uso aproximadamente dos días las desinfecto cuando me las quito y las dejo colgadas en el carro y luego ya vuelvo usar otra verdad pero es un tip que les quiero dar dice gracias chicos cuídense gracias provecho buen provecho quien esté comiendo buen provecho nadie así es entonces ese tip les quiero dar si no tienen su membresía las chavas que me siguen a mi mandenme en instagram y yo les mando mi membresía en foto y además cuando lleguen a la tienda la escanean y ya pueden comprar con mi membresía o sea enseñan la foto y escanean y ya pueden comprar digo para que la puedan obtener verdad no rompen la tela de fibra no no se rompen vienen bien resistentes vienen bien resistentes la verdad me gustaron porque y aparte que estiran bastante porque hay unas que a mi me dolió la oreja de aquí porque me jalaban para enfrente y esas no esas son buenas ajá no sé vienen bien resistentes aquí dice que trae tres capas dice que tiene tres capas de fibra no sé este pero no sé si les gusta usar de esta están buenas así es pues las voy a dejar chavos las voy a dejar espero que estén bien cuídense mucho les mando muchas bendiciones muchos saludos a todas gracias 9000 por mi por mi regalo que me dices de navidad para mi para mis hijos muchísimas gracias que Dios te bendiga mucho que se componga tu sobrina y todos ustedes estén bien de salud mis mejores deseos y nos vemos el viernes de colaboración con las divas no se olviden bye